¿Qué pasó con Aquiles, por favor, que se comentó mucho también, Arturo? Él no le regaló nada a nadie, ya les adelanto. Ah, bueno. Y protagonizó un video bastante polémico y que para mucha gente, dentro de todo, es simpático. Otra vez, ¿por qué? Porque hay una suerte de contradicción dentro del mismo video, ¿verdad? Quiero que lo vean atentamente, pero esto lo hizo él en TikTok y se compartió también por todos lados. ¿TikToker? Poco pingüino, poco pingüino, ¿eh? ¿Qué? Poco pingüino, ¿no opinan nada los pingüinos? ¿45? ¿Qué 45 de qué? Ustedes legalmente tienen como cría copas reales. ¿45 copas? Eso debe lucir. ¿45 copas compradas? Dios te sale, María. Pobre trobato, pobrecito. Por culpa de Olimpia alguien no puede más que ser la función de dirigente. Imagínate como el club Olimpia es responsable que el pobre amigo trobato hoy en día tenga que estar en su casa viendo los partidos sin poder ejercer lo que más el tipo quiere, ayudar al deporte. Dios, madre pobre, yo plaga y varios... Pobre, mío, desgraciado. Pero bueno, tío, no va como Olimpia. Olimpia fundió, le fundió al pobre trobato. Claro, como a todos. Eso fue todo montado. Eso fue, son gente mala, ¿no? Las tifas no me van a ir en claro. Ahí decía que había una suerte de contradicción porque por un lado hablaban de 45 copas compradas, se estaban hinchando ahí con... Seguramente con los seguidores, pero al final trobato aparentemente es amigo de él, le cae muy bien y le siente pena. Y 45 copas, mira, que tiene que ser hábil para comprar 45 copas, ¿eh? Claro, aparte... O sea, no cualquiera puede comprar 45 copas. 45 copas tiene Olimpia. 45. Ya, no, un poco. Y las 45 seguro que tiene compras. Ahora decínalo, yo digo, Aquiles Vae está ya grande para empezar así a analizar este tipo de boludeces. Y yo no soy... Y yo no soy una persona... Por eso digo... Escuchame, estoy... A la edad de Aquiles está todavía hablando de 45 copas. ¿Qué hace eso, pico? Digo, me parece que tendría que estar como más superado. Vamos a hablar de lo que a vos te gusta hablar. Claro, hay gente a la que le gusta hablar de fútbol hasta los 60 años. O sea, bueno, pero... A vos te gusta hablar de no sé qué cosa, ¿entendés? Claro, a eso voy. ¿A vos no te gustó el coche que le regaló a la Sintena? No, pero nadie te dice... Ay, pico, qué aburrido. Yo te digo que un tipo ya... ¿Entendés? Un jugador. Fue jugador. Siempre te tomamos la gente mayor. Bueno, no, bueno, pues... Él es milenio sensible. Los señores, los señores. Los señores, estamos en una época en la que todos nos respetamos entre todos. Dios mío, ¿cómo le decís... ¿A vos te gusta leer? ¿Cómo le decís banear mis redes sociales? Sí, está bien, está bien. No, escucha, lo que voy es... ¿A quién le va después? ¿Ex jugador? Yo dejarle que haga lo que quiere. O afuera. O afuera. Que haga lo que quiere. Tiene su... ¿A vos te gusta? ¿Por eso no me es? ¿A quién le gusta? ¡Qué fuerte! ¿Qué fuerte la abusación? ¿Te gusta? No, no. ¿No tiene plata? No, no. Me da gracia, no más. Me da gracia, no más, señor. Porque todos sus chistes van por ahí. No tiene plata para tu esposo. No tiene plata ya, ¿eh? No tiene plata. Como una comedia de los 90, ¿entendés? Cada chico que hace. Voy al tema. Voy al tema. Sí. ¿Fue jugador? Sí, me da el cáncer pelado ahora. Lo alcancer pelado, por favor. ¿A quién le jugó afuera también? Sí, claro, sí. Estuvo afuera. Estuvo un negocio también con ropa de cerro, claro. Ya. Yo como digo, tendría que estar un poco más superado a esto. Pero es lo que le gusta a él. Pero después se mete en quilombo, pues, estuvo en la cárcel. ¿Y qué te calienta? ¿Eh? Dios mío. Bueno, en fin.